Yo me puse a cortar flores, yo me puse a cortar flores, por todas las carreteras, por todas las carreteras y corté las florecitas del jardín de Juan Estela. Y una margarita fue, la que tú me prometiste, y una margarita fue, la que tú me prometiste, y del pueblo de Antagracia un ramillete traíte. Niña que busca las flores, niña que busca las flores, las flores de mi jardín. Niña que busca las flores, las flores de mi jardín. Las flores de mi jardín, se las llevo a otra muchacha cuando no te vi venir. Y la rosa que me diste, oye cuando tú me amabas, Y la rosa que me diste, y la rosa que me diste, y oye cuando tú me amabas, y oye cuando tú me amabas, se secaron con el tiempo porque ya no la regabas. Y un clavel en los cantines, una muchacha me dio, y un clavel en los cantines, una muchacha me dio, y yo le di una azucena, y yo le di una azucena cuando ella me dijo adiós. Las flores de Juan Esteban, las flores de Juan Esteban, en el monte se formaron, en el monte se formaron, y en el valle de Orizuco un pajarillo encontraron. Naoja Música